este vídeo es para enseñarte cómo quitar un estéreo en un Ford de los viejitos creo que son como de 2002 para abajo cuando tienen como hoyitos así entonces se consigue la herramienta mira eso normalmente te la venden en hasta en los autopartes es como un como un arco se mete un decir igual haces con esta y ya cuando lo metes nomás los vas a jalar los dos al mismo tiempo lo jalas y ya se sale entonces fíjate cómo traba aquí esto cómo se atora fíjate ahí lo que lo que realmente hace mira ahí cómo se mete y era como que si lo haces así y se sume entonces eso es para sacarlo normalmente son igual todos estos del 2002 este es un un lincoln es un town car como dos mil tres cuatro no sé algo así pero en otros carros son hasta el 2002 cuando veas así hoyitos así va a ser bueno espero que te funcione buen día buena noche un lincoln es 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 un lincoln